Los senadores dijeron que para el bien del proceso y del país es indispensable un alto al fuego. Nosotros estamos abogando porque hay un cese bilateral del juego que permita que efectivamente se pueda avanzar en la mesa sin tener estos ruidos tan terribles que son más víctimas todos los días en medio del proceso de paz. El cese al fuego bilateral evitaría la muerte de más colombianos involucrados en la guerra y estimularía un proceso de paz con más credibilidad. A mí me parece que debió haberse suspendido realmente las acciones militares porque duele tanto cuando muere un policía como cuando muere un guerrillero, colombianos todos. La senadora Gloria Inés Ramírez dijo que el proceso debe continuar ya que esta es una oportunidad histórica para alcanzar la paz. Me parece que es una aventura decir que se rompa la mesa de diálogo, me parece que es insensato. Los senadores se mostraron optimistas en que antes del primer semestre del año hayan acuerdos sobre el tercer punto de la agenda de paz.